Pues nada chicos, bienvenidos un miércoles más a La Trastienda, multi-blog donde intentamos haceros la semana un poquito más agradable. Yo soy Pitu, de La Vida de Pitu, y el tema de esta semana es... Internet. La Trastienda. Internet es un conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas que utilizan la familia de protocolos TPC barra oblicua IP, lo cual garantiza que las redes físicas heterogéneas que la componen funcionen como una red lógica única al alcance mundial. No ni nada. No pertenezco a una generación que se haya criado con Internet. Nuestro acceso a los ordenadores era bastante más limitado. Fijaos, yo mi primer ordenador me lo compré en el 2000, o sea, con 20 años. Así que, fijaos qué diferencia con las generaciones actuales. El caso es que le he estado dando mil vueltas a este tema a ver qué os contaba, porque pensé en contaros curiosidades sobre Internet y tal, pero yo creo que todos ya conocemos todas estas cosas. O lo hemos visitado por Google, lo hemos consultado y demás. Además, no me considero una persona que no pueda vivir sin Internet. Creo que puedo entretenerme de mil maneras distintas. ¡Gracias! Me gusta, me gusta. Esta gente está loca. ¡Uf! Un correo. No ha suscriptado. ¡Ja, ja, ja! Bueno, Pitu, tranquila. Seguro que si apagas, ¿entiendes el router? Internet vuelta. Sí, 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 voy a hacerlo. Buenas tardes, la tienda Isidora, ¿en qué puedo ayudarle? Pues nada, chica, mi nombre es Pitu, de la vida de Pitu, y resulta que me he quedado sin internet. ¿Aberías en este teléfono? No pasa nada, bambino. Vamos a aprovechar el tiempo y hacemos cosas que no hacemos habitualmente. Joder, con las cosas que tengo que hacer y sin internet, tío. Chau, en todo lo que se menea, si es que sois más caros que la leche, ¿pero cómo se estropea esto ahora? ¿Cuánto vais a tardar en arreglarmelo? Es que vaya tela. Esto no se puede confiar en ningún negocio, pero es que me parece increíble y además he llamado ya cuatro veces. Vamos, que alguien me solucione esto, pero ya. Tranquila Pitu, así no vas a solucionar nada. Ya está, prueba teléfono. Arájate, prueba aire. No pasa nada, Pitu. Sal y comete en el mundo. Y qué mejor manera de hacerlo que comunicar. Venga, mándale un WhatsApp. Que no tengo línea, joder. Bueno, Pitu, no pasa nada. Suelta el móvil tranquilamente. No pasa nada, no se acaba el mundo. No te pongas nerviosa. Aburro. Creo que puedo entretenerme de mil maneras distintas. Así que no me queda más que daros las gracias por estar una semana más aquí en la Trastienda. Este proyecto en el que tantas ilusiones hemos puesto. Y por cierto... Se rumorea que tenemos integrante nuevo. No digo nada que de puesto se sabe. Pero tenemos un integrante y además mola mucho. Y nada más, chicos. Si os ha gustado este vídeo ya sabéis que podéis darle un like, compartirlo en las redes sociales y así ayudarnos a difundirlo. Y cómo no suscribirte para estar al tanto de todo lo que va pasando por aquí, por la Trastienda. También podéis pasar por nuestros canales personales. Os dejo todos los enlaces, como siempre, en la cajita de descripción. Y déjame en los comentarios. ¿Eres de los que puedes vivir sin internet o estás todo enganchado o perdido? Así que chao, chicos. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces. Un besito. Chao.